Just remind you that the English narrated version of this video is also available on the channel. Luego fue el capitán del Bebop y dirigió un equipo de caza de recompensas que incluía a Spike, Faye y Edward. Jet nació el 3 de diciembre de 2035 en Ganymedes. Al crecer con una moral fuerte, Jet se alistó en InterSolar System Police y pronto se convirtió en investigador. Debido a su perquedad, mientras perseguía criminales, se ganó el apodo de Perro Negro, el perro que muerde a su presa y nunca la suelta. Jet comenzó a investigar una poderosa organización mafiosa que había corrompido a gran parte de la fuerza policial. Una noche Jet persiguió a Uday Taksim, un pistolero afiliado al sindicato europeo. Sin que Jet lo supiera, Faye y Uday estaban trabajando juntos y tendieron una trampa. Los dos policías se separaron, y Jet, alcanzando al asesino, cayó en una trampa. Deslumbrado por la luz de un poco cercano, Faye le disparó con una bala tan poderosa que le destrozó el brazo izquierdo. Jet recibió una reputación generalmente buena como cazarrecompensas, después de cuatro años del inicio de su nuevo negocio, en 2068, conoció a Spike Spiegel, quien se convirtió en su socio y amigo cercano. Los dos se convirtieron rápidamente en los cazarrecompensas más temidos del sistema solar. Este Funko Pop lleva el número 1213 correspondiente a la serie Pop Animation y fue lanzado en el año 2022. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video Kitsune. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.